Yo vine con una obra mía que dirigía y la escribí yo también al Festival de Bahía Teatro, que se hace todos los años, Bahía Teatro. Y ya que estábamos en la zona, siempre uno intenta, che, a ver, no podemos hacer algo más. Y además había dos compañeras del elenco, que era una de Cerri, ahí no más de Bahía, y estaba Emilia Benítez, que es de acá de Río Colorado, y que hizo sus primeros pasos de teatro acá, que ahora está en Buenos Aires haciendo teatro. Y dice, sí, a ver, a ver, yo en el teatro, y empezó como a gestionar, a decir, y dijeron que sí. Bueno, se hicieron las gestiones, nos trajeron en un transporte, nos pagaron por transporte para venir de Bahía hasta acá, después la señora Mabel Benítez, que es la mamá, nos recibió en la casa, todo divino, porque no, nada, era Emilia la conocida nuestra. Y, o sea, que todo se da también para que suceda. E hicimos la obra nuestra. Y la verdad que yo el otro día me fui. Pero antes de irme, terminó la obra, cuando comemos la pizza en camarín, y vino un señor torruludo, así medio, bueno, prieto, y me dice, ¿puedo hablar con vos? Bueno, me trajo acá y me hizo una propuesta de trabajo que yo no entendía muy bien, porque yo decía, que venga a dirigir y que venga, pero ¿quién paga eso? ¿Y cómo lo sostienen? Y cuando digo, yo había visto que era un teatro con vida, porque uno va por muchos lados y hay teatros buenos, pero no tienen esa cosa cotidiana de estar todo el tiempo vivos. Yo había visto que sí. Pero igual, un pueblo, digamos, o una ciudad de 15.000 habitantes, yo decía, ¿será que? ¿Cómo será esta movida? Le dije, mirá, lo hablamos más después, cuando va a Buenos Aires, en noviembre lo hablamos, ahí ya estaba Loli metido en la conversación, que es un también joven que hizo acá teatro y que está haciendo teatro allá, y me explicaron un poco, todo cómo era la política que el teatro de la barra tiene con respecto a las direcciones, que en general trae directores de afuera, de Buenos Aires, en el caso del otro, de las obras que están dando ahora, de Guillermo, es de Mendoza. Bueno, digamos como que ellos necesitan gente y se dan cuenta que eso está bien para formarse más o de otros costados. Ah, bueno, entendí eso, empezamos a trabajar. Y hubo amor. ¿Qué significa hacer la bardarte todos los días y así con tanta continuidad? Y este año me parece que yo lo vivo, me han invitado otros que después no vine, algunos sí en estos años, pero me parece que este año es más complicado de hacer porque también más satisfactorio, porque todas las obras que se hacen son producción del teatro de la barra. En general vienen unas cuantas de afuera, puede ser de la región o alguna de otro lado, de Buenos Aires, no sé, de Mendoza, de Córdoba, pero ahora son todas de acá. Lo que implica acá un problema de salas, por ejemplo, el tema de sacar luces y poner es... Bueno, es complicado. Acá hay dos chicos ahora que están haciendo, la verdad, Gonzalo y Lole, que, bueno, se la bancan. Después termina a las 10 y media una obra, ponerle 11, y ellos ahí a esa hora se quedan a desmontar todo. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.